Si yo fuera a ser mentor, ¿de qué sería mentor? Esa pregunta me la hace Ivonne More. Te voy a enseñar cómo darte cuenta, qué conocimientos tú ya tienes y cómo facilitar tu proceso como mentor o mentora. Se basa en tres aspectos. Conocimientos, experiencias y habilidades. Vamos a ir punto por punto. Primero que todo, conocimientos. Te hago esta pregunta y quiero que literalmente escribas en un papel o en donde quieras, donde se te la gana. Todos los cursos, capacitaciones y demás que has tomado. Sí, pregrados, posgrados, cursos, conferencias, seminarios, etc. Todos los conocimientos, libros, talleres, cursos online. Todo lo que hayas aprendido, eso que fuiste allá y nunca tomaste acción, eso también cuento. O sea, todos los conocimientos que hay en este momento en tu mente, ese es el primer ingrediente, tu primera materia prima que tienes a tu favor. Segundo tema, experiencias. Y aquí quiero que pienses, ¿qué situaciones has vivido tú en la vida que han sido difíciles o que has aprendido de ellas y que te han marcado? En otras palabras, ejemplo, en mi tema, todo el tiempo que consumí drogas o el haber emprendido un negocio desde joven o el haber tenido un estudio de grabación o el haberme volado de la casa. Podría ser mentor de cómo volarte de tu casa siendo joven. ¿Te das cuenta? Quiero que pienses en todas las experiencias que has tenido en tu vida. Experiencias. Bien, vamos, conocimientos, todos los cursos y demás. Experiencias, todas las cosas que te han pasado en la vida. Y la número tres es habilidades. Quiero que pienses en esa una a cinco habilidades por las cuales la gente te pide ayuda, te pide consejos, que son talentos tuyos, son cosas que se te dan bien, son cosas que sabes hacer. Quiero que las escribas. Conocimientos, experiencias y habilidades. Ahora, ¿te fijas cómo elegir en qué tema vas a ser mentor? Va a ser mucho más fácil porque ya tienes todo un ingrediente de temas que ya te demostré que sabes de ellos. Así que la pregunta ahora es, ¿y de qué tema quieres tú ser mentor de otras personas? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video y emprendamos juntos este camino como mentores, coaches y expertos. ¡Vamos, que sí se puede! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.